¡MICROTEATRO MEXICO! ¡MICROTEATRO MEXICO! La Sala 4 es un texto que escribí ya hace algún tiempo, es el único texto en verso que se ha presentado en microteatro en cualquier temporada de cualquier país, me parece. Es una historia llena de poesía y de metáforas. Estamos muy contentos. ¡MICROTEATRO! Un de ellos tres es el asesino, otro perdió a alguien muy cercano y muy querido por culpa del asesino y esto ocurre un año después del asesinato. Entonces es un enfrentamiento entre el asesino, la persona que perdió a alguien y otro personaje que quiere impedir que el asesino sea lastimado por la persona que perdió al ser amado. Ok, ok. Espero que hayan seguido esa explicación y que la vengan a ver justo aquí atrás en la sala número 3, el asesino. Y el asesino está de jueves a domingo. Sí, de jueves a domingo. Y en cambio otro día que llega está... Otro día que llega estamos miércoles, viernes, sábado y domingo. Ok, perfecto. Ya saben, vengan a ver a Yunis y a todo el elenco que conforman una gran, gran, gran obra. Amigos, ¿de qué está pasando? Aquí estoy nada más y nada menos con un actorazo, Luis Fernando Peña. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Muchas gracias. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué andas haciendo por aquí en Microteatro México? Pues dándonos la vuelta, apadrinando a los muchachos de la sala número 6 con Pecador Porno. Y pues nada, saludando a la familia. Porque aparte tú quieres mucho también a este lugar, ¿no? Ah, por supuesto. Aquí hay grandes amigos, grandes recuerdos. Entonces, nada, saludando, dándonos la vuelta a Teatrera. Claro, claro. ¿Qué piensas de este concepto de los 15 minutos? Porque ya lleva 5 años lo que es microteatro y hay también otras opciones para el público. Pero hay gente que todavía es un poco incrédula ante esto, ¿no? Pues creo que se puede hacer magia en 15 minutos, definitivamente. Yo he hecho, he producido, he visto y me consta que puede hacer maravillas en tan solo 15 minutos. Te vamos a ver aquí en Microteatro próximamente. Probablemente daré unas funciones especiales de Pecador Porno y yo creo que en algunos meses estaremos por aquí otra vez de regreso. Esperemos que sí, a ver si nos topamos también por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. No, dejemos de ti. Por cierto, ¿algo en cine? En cine no. ¿Todavía no? No, todavía no, pero estrenamos el 12 de febrero por TV Azteca. El César, la bioserie de Julio César Chávez. Ah, finalmente. Finalmente, ya va a salir, ya va a salir. ¿Y tu papel? Héctor el Macho Camacho. Ay. Ay, nada más. Ay, nada más. ¿Tus redes para que te siga toda la gente? Arroba, Luis Fer, guión bajo Lucho, Twitter e Instagram. Cualquiera de los dos ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, hermanos. Amigos, no se pierdan la oportunidad de venir a Microteatro México. Pueden meterse a la página de microteatro.mx o bien seguir sus redes que están apareciendo y que son arroba microteatromex o en Facebook como Microteatro México. No se pierdan esta posibilidad de ver obras de 15 minutos en un lugar único con unos elencos increíbles. Todos los elencos los van a dejar con la boca abierta. Así que vengan, dense la vuelta y nos vemos muy pero muy pronto. ¿Qué está pasando?